La Presente es una producción de RadioHumanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com Bienvenido a la expansión de la conciencia. RadioHumanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a una sesión más de RadioHumanismo 4 y 5, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. Bienvenidos nuevamente a esta tarde de 20 de septiembre del 2023. De antemano, muchas gracias por la paciencia, la tolerancia y por el acompañamiento que tienen a estas sesiones. Gracias nuevamente por estar presentes y por supuesto con el gusto de siempre compartir tiempo y espacio con todos ustedes. Esperemos que esta ocasión no haya conflictos con el audio. Nada más me voy a estar monitoreando y a ver si también me puedes apoyar para estar checando esa parte. Y aprovechando, vamos a dar la bienvenida a nuestros compañeros y amigos aquí en cabina. Adelante, adelante Ángel, preséntate por favor. Hola, buenas tardes, mi nombre es Ángel Franco. Muchas gracias por la invitación, Charlene. Muchas gracias a todos los que nos ven por el tiempo y pues esperamos que sea desagradable esta transmisión. Muchísimas gracias, gracias Ángel. Adelante Lobato, preséntate por favor, bienvenido, qué milagro. Buenas tardes, mi nombre es Luis Lobato y pues gracias por el tiempo y la compañía. Gracias, hombres de pocas palabras pero concisos en el mensaje. Gracias a todos los que están conectando. Para quienes no me conozcan, me presento, mi nombre es Carlos Sánchez, formo parte del equipo de la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia AC, en donde se brindan tratamientos de rehabilitación a pacientes con conductas compulsivas, como lo es el alcoholismo y la drogadicción, en donde también se brindan terapias individuales, grupales, familiares, de pareja, infantiles, variedad para todos y bueno, donde también se brindan las sesiones del grupo Samadhi, que es un grupo de desarrollo humano que labora o sesiona los días lunes, miércoles y jueves a partir de las 8.30 de la noche y que por cierto está próximo este viernes a realizar la experiencia de cuarto y quinto paso del programa de los espacios de Alcohólicos Anónimos, se hace cada mes y que en esta ocasión corresponde a este viernes 22, sábado 23 y regresamos el domingo 24. Esperando que nos puedan acompañar, hoy es la tercera, no es cierto, la cuarta junta de inducción o de preparación para quienes decían integrarse y acompañarnos, bueno estamos a la orden. Muchísimas gracias nuevamente y bueno, ya tomando en cuenta que pues vamos un poco retrasados, sin más vamos a continuar, el tema desde la sesión pasada, dos sesiones pasadas, desde la tercera y última, ha sido la importancia de una sana autoestima, que yo sé que esto ya se la saben algunos, pero entre el saber y hacer, pues hay una gran diferencia, entonces ya no voy a hacer insinuaciones porque vienes en buena onda y no te voy a amadrear, pero vaya, sí, ya fuera de broma, entre el saber y el hacer, sí hay una gran diferencia y como una referencia que podemos decir, es que la persona con sana autoestima no habla de que tiene una sana autoestima, se ve reflejado. Una frase que escuché tiempo atrás dice, lo que esa lengua se ve y básicamente, particularmente, particularmente lo entiendo de esta forma, cuando yo sé quién soy, no necesito andar gritando, por lo menos no en un sentido de arrogancia hacia el exterior quién soy, se nota por mis acciones y más que por las acciones, por los resultados que mis acciones dan. En el caso de una persona con una sana autoestima, por ejemplo, habla precisamente de esta cuestión del poder, uno de los puntos que trabajan Nathan y el Brandon dentro de lo que son los pilares de la autoestima, es la autoafirmación, que como referencia se hace, por ejemplo, o se entiende que es el actuar conforme a lo que yo digo que soy. Básicamente sería como una alusión a la congruencia, el que yo sea congruente conmigo hace referencia al que sea el valor que tengo, qué puedo lograr y lo que puedo lograr. Perdón, es que andaba con el incienso que me daba ganas un poco de estornudar. Algo de lo que se ha mencionado ya, ya se dio la referencia de lo que es la sana autoestima, ya se dio la referencia también de lo que, el cómo se fomenta, por supuesto, una sana autoestima. También se ha comentado de parte de lo que la sana autoestima puede lograr con una persona es congruente en ese sentido, se ve reflejado en las relaciones interpersonales, es decir, una persona con sana autoestima suele tener relaciones más estables, no sólo duraderas, de hecho estables independientemente, lo pienso de esta forma, independientemente del tiempo que se esté en la relación, las personas con sana autoestima son capaces de sentirse plenas en sus relaciones y podría ser, por ejemplo, una relación de años, sin embargo, en una, digamos, no sé, por poner un ejemplo, en una convivencia, en una estancia, por ejemplo, lo puede ser la clínica, en donde son tres meses voluntariamente forzosos, pues está esta parte donde la persona aprende a convivir de manera saludable o efectiva. Hay quienes, por otra parte, también dábamos incluso lo que eran las referencias de lo que no es una sana autoestima. Y en este caso, por ejemplo, una persona que dice tener sana autoestima, sin embargo, las relaciones en su entorno suelen ser de conflicto, de caos, de crisis y demás, por más que esa persona pueda decir es que el mundo la trae contra mí, de entrada del simple argumento creo que refleja poca responsabilidad dentro de sus propias acciones. No es que la persona con sana autoestima se diga todo es mi culpa, por supuesto no, sin embargo, logra discernir entre lo que sí es responsabilidad de él y de lo que pudiera ser, por ejemplo, más un, ¿cómo decirlo?, como un querer enjaretarle cosas o… Pues es que no lo pretende, de hecho no, o sea, en ese sentido, por ejemplo, suele ser muy clara la postura de una persona con sana autoestima ante un conflicto, es decir, yo reconozco que me he equivocado en ciertas situaciones, sin embargo, no todo el conflicto es por razones mías o porque yo le esté regando. Aceptar mi responsabilidad sin autoflagelarme, digo, porque la culpa sana, por ejemplo, es referencia de una sana autoestima también, la culpa sana descrita de una forma es el asumir mis faltas en determinada situación, en una relación, por ejemplo, no sé si los han escuchado a los que dicen es que yo le rompí la madre a la relación, lo dudo mucho, tienes potencial, pero así como para que tú solito le desmadres la relación o hayas desmadrado la relación, lo dudo, para eso se requería de la otra parte también. Y hay quien dice, es que mi pareja no hizo nada, pues es que probablemente eso fue un factor que contribuyó a que la relación terminara, o incluso el que se polariza, dice, yo que daba todo para que la relación funcionara, pues igual y no dabas tanto como dices, digo, y aún así, dando todo lo que dices, si la relación llegó a su fin, pues a lo mejor no era el lugar, considero, no sé, salvo sus mejores opiniones, hay una frase que también me gusta, dice, las aguas buscan su nivel, y entonces yo estoy en una relación, un ejemplo, en donde siento que no soy bien correspondido, o por lo menos no a lo que yo percibo que doy. Obviamente para esto hay un diálogo, incluso discusiones en donde se ponen las cartas en la mesa, y es el, yo he dado esto, he hecho esto, no como un cantarlo, sino como un clarificar ciertas cosas. Y entonces la otra parte me puede reflejar si lo he hecho, si no lo he hecho, yo también puedo recibir una, o dar una retro a la otra persona, que puede ser una pareja, puede ser una relación de amistad, laboral incluso, de cualquier índole. Y entonces dentro de lo que cada quien identifica que aporta para la relación, pues por supuesto se obtiene una relación, decíamos, efectiva. Y hay quienes se polarizan en ese sentido, hay quienes de una u otra forma de repente, es como si dijeran algo como… El diálogo del victimista suele ser como, nadie me aprecia, todos me odian, todos la traen contra mí, y algo que se ha mencionado es que dentro del exceso de humildad, por decirlo de alguna manera, también hay bastante de mucha soberbia, o de soberbia en sí. El hecho de decir, todos la traen contra mí, es darme demasiada importancia, en cierto sentido. ¿Por qué algo tendrían que ganar esas personas para tenerlas siempre contra mí? Y en mi caso, por ejemplo, hablando en primera persona, pues la verdad es que no tengo mucho que puedan sacar. Digo, si tuviera los millones de Slim, o de Bill Gates, o de alguno de esos cabrones, pues igual y si sería como que conveniente desfalcarme. Sin embargo, honestamente, no estoy a esas alturas todavía. Claro, como referencia, la intención es de esos que se tienden a subestimar, por decirlo de alguna manera, también tienen este conflicto. El que tiene una tendencia a subestimarse, tiene mucho esa situación de justificar su… voy a decirlo de esta forma, justificar su mediocridad con el… con que los otros no me dejan crecer. Casi no se da en algunos entornos. Cuando dicen es que yo sería exitoso, por ejemplo, si mi familia no me pusiera el pie cada que intenta un proyecto. Ok, si tú te das cuenta que tu familia es el obstáculo para poder crecer, la pregunta sería más o menos como qué chingados haces ahí. Algunos, incluso en situaciones en donde tratan como de demostrarse y o demostrar a otros que el conflicto es el otro, terminan topando con pared. En una referencia puede ser algo así, ¿no? Yo digo que el conflicto de mi crecimiento, o el impedimento a mi crecimiento, ha sido la relación disfuncional que tengo con mis padres. Entonces yo me voy fuera de la casa de mis padres y en teoría o en un sentido lógico tendría que crecer. Pero si aún estando fuera de la casa de mis padres yo no obtengo un crecimiento, me preguntaría yo eso que me deja ver. Y entonces ahí empieza parte del proceso del trabajar con la autoestima y el autodescubrimiento y la responsabilidad que es de lo que me deja ver es que el problema, uno, el problema no era de mis padres. Dos, que probablemente hay cosas que no estoy viendo. En cuestión de madurez, en cuestión de percepción, en cuestión de herramientas, habilidades, algo no estoy teniendo. Y en ese sentido la sana autoestima no me diría algo así como es que no lo logro porque soy pendejo, ya me di cuenta que el problema soy yo. No, sería algo así como me doy cuenta que hay cosas que me están faltando. Porque reitero, es cuidar esa polaridad. El de todo me sale mal, al todo lo hago bien. No, hay cosas que hago bien y hay cosas que también hago mal. Lo platicaba aquí en la sesión, en la del grupo y lo platicaba hace unos momentos. Hay cosas que hago bien. Hay cosas que podría decir y sin jactarme de nada, ni mucho menos. Hay cosas que hago muy bien. Sin embargo, hay otras cosas que definitivamente no son lo mío. Si yo me quedo observando únicamente lo que no hago bien, me voy a sentir demasiado poco útil. Y si yo me quedo con lo que solo hago bien, voy a sentir que realmente pudiese con todo. Y el problema de sentir que realmente puedo con todo va a llegar un momento en el que con algo no pueda. Y si estoy acostumbrado a querer tener siempre la razón, ante la frustración voy a entrar en crisis. Y de la crisis muchas veces viene la ansiedad, viene la depresión, viene el autosabotaje y muchas otras referencias más. Parte de lo que se trabaja o se propone dentro del trabajo en la clínica, corréjeme si me equivoco, es el aprender a lidiar con la frustración o a desarrollar una sana autoestima, una sana tolerancia a la frustración. Que frustración no implica tolerar o aguantar lo que sea, sino más bien aprender a determinar cuándo es momento de irme también. Un paciente, no sé si escuchaste esa participación, decía, entonces, yo debía haberme salido de la casa de mis padres desde hace tiempo. Y ella le hubiera algo así como, brujo, ¿no? ¿Cómo te diste cuenta, no? 40 años, ¿qué te deja ver? Digo, ya 40 años y hay quien se dice, es que yo estoy cuidando a mis papás. Y como lo dije hoy, el problema, digo, yo te la compro. El problema radica en que cuando estás o borracho o interno, ¿quién los cuida? O sea, en ese sentido el argumento pierde validez. Entonces, si ellos pueden salir adelante aun cuando yo estoy borracho, cuando estoy internado, significa que no soy, voy a decirlo de esta forma, indispensable en ese entorno. Y entonces eso es una buena noticia, porque me permito vivir con libertad también y tomar mis decisiones, porque me doy cuenta que no estoy obligado de ninguna forma a atarme a ciertos entornos. Sin embargo, si no tengo, digamos, esa capacidad de poder percibir, poder percibirme en otro entorno, pues voy a estar condenado a estar replicando lo mismo una y otra y otra vez. El problema no radica en replicarlo. El problema de muchas personas que yo podría decir, he escuchado, es cuando se quejan y se quejan y se quejan y se quejan y se vuelve una vida de quejas. Yo lo he dicho de una u otra forma. El quejarse particularmente no es el conflicto. El problema radica en cuando lo único que hago es quejarme. Es decir, si de la queja surge la inventiva, surgen las propuestas, surgen las opciones, no sé, el invitarme a tener un diferente punto de vista, la queja ya no solo es queja, la queja se vuelve un punto de crítica constructiva. Pero si solo me quejo, difícil va a poder ser que realmente obtenga un desarrollo. Y es como, pongo muchos los ejemplos del alcohólico, vaya, pues ese es el área que más se trabaja aquí. Como le dice, ya estoy hasta la madre de beber o ya estoy hasta la madre de que me controlen, me quiten mi dinero o de estar sin dinero o de perderlo todo, bla, bla, bla. Algo que ha referido incluso Alejandro, de hecho, en el tema de inteligencia emocional cuando lo mencionaba, hacía referencia precisamente a esto. Por cierto, como comercial, acompáñenos y apóyennos a el canal de YouTube Radio Humanismo 4 y 5, que es en donde están todas las transmisiones pasadas. Y ahí pueden encontrar este video donde está Alejandro mencionando palabras más palabras menos, que incluso esta cuestión de lo válido e importante que es también aprender a lidiar con mis enojos. Aprender a enojarme, que en otras palabras, la inteligencia emocional, una de las herramientas que provee es precisamente esto, saber dónde, cuándo, cómo, con quién. La asertividad no solamente en el contexto lingüístico o de comunicación, sino también en cuestión emocional. Saber enojarme en el momento adecuado, con la intensidad adecuada, con las personas, en el contexto, me puede evitar muchos problemas. Aprender a saber que con quién estoy enojado, es decir, discernir de con quién sí estoy enojado y con quién realmente sólo estoy pretendiendo desquitarme, también me puede evitar muchos problemas. en un ejemplo que se daba, es como si me enojase con mis compañeros en el trabajo y llegase a casa y me desquitara con mi pareja, que por cierto, mando un saludo y un beso, esperando que esté tranquila, creo que viene en camino. Sería un aspecto de disfuncionalidad. Si yo no separo personas, entornos, circunstancias o momentos, puedo, por ejemplo, también aprovechando mandar un saludo a mi hija, tengo un problema con mi jefe y voy y le grito a mi hija o tengo un problema con mi hija y voy y me desquito con mis amigos. El punto es tener un equilibrio o una, digamos, una balanza en ese sentido, que suele no ser tan sencillo porque en la mayoría de las ocasiones, por supuesto, el tener una sana autoestima y uno de los puntos relevantes por lo que es importante trabajar en desarrollarla es que me permite tomar decisiones más, a mí me encantó un argumento que dio Roberto, lo dio en sesiones pasadas de los viernes también, y él decía aprender a tomar decisiones orgánicas que implica o significa desde mi entender, me hago responsable de mi descripción, saber tomar decisiones sin perjudicar el entorno, sin embargo, si tampoco limitarme a mí, es decir, yo tengo proyectos personales, no hacerlos para no ofender a los otros puede terminar siendo una ofensa para mí, hacerlo sin importar lo que otros piensen puede terminar siendo una ofensa para otros, y la intención entonces, ¿cuál es? aprender a tomar un punto medio, un punto de equilibrio, en donde yo tengo derecho a ser feliz tanto como mi vecino, tanto como mi pareja, tanto como mi hija, tanto como mis amigos, etcétera, y viceversa, ellos tienen tanto derecho a la felicidad como lo puedo tener yo, se dice fácil, esto a que imita a tener una sana comunicación, que por cierto, algo que ya no se ha mencionado, que yo particularmente no he mencionado, es que hay discos y memorias con los temas que impartía el maestro Roberto Gutiérrez Valdés en Paz Descanse, que por cierto, también está su libro, y el maestro Alejandro Gutiérrez y Roberto Junior Gutiérrez, están en memorias y discos, comento esto porque uno de los discos que por cierto, en alguna ocasión se nos encomendó, se me encomendó como tarea, escuchar y trabajar, fue el de comunicación efectiva, que tiene que ver con comprender algunos aspectos básicos de la comunicación, como lo puede ser por ejemplo, que todo es comunicación, y aunque pudiese parecer relativamente obvio, pasa que cuando yo comprendo que en la conversación o relación con alguien, todo comunica algo, evito por ejemplo, o más bien aprendo a manejar los silencios, los silencios, aprendo a manejar por ejemplo las pausas, los tonos, los ademanes, las actitudes incluso, el hecho de hablar de una comunicación efectiva, tiene que ver con conocerme también, que va muy ligado a los pilares también de la autoestima, el autoconocimiento, y es que si yo sé por ejemplo, que en mi caso particular y personal, cuando estoy enojado, no estoy para tomar decisiones, entonces permito que otros tomen decisiones que yo no podría tomar en ese momento, algunos nos pega más el enojo, me refiero, nos pega en el sentido de algunos tomamos decisiones más estúpidas cuando estamos enojados, algunos las tomamos cuando estamos demasiado felices, algunos tomamos decisiones más estúpidas cuando estamos tristes, varía de persona en persona, el punto es, algunos nada más toman decisiones estúpidas, pero ese es otro punto, aquí la cuestión es, si yo conozco cuál es mi punto de quiebre, por decir de alguna manera, evito exponerme en ciertas circunstancias, y es, aquí en la clínica pasa a veces, con algunos pacientes tengo, tengo una tendencia a tener menos tolerancia, por X o Y razón, por las formas, por X características, y entonces, como equipo, a veces interfiere el maestro Roberto, el maestro Alejandro, al licenciado Ismael, a veces Gil, y con ellos también, o sea, a veces puede Gil no tener la mejor manera de pedir las cosas, y entonces interfiere Ismael, su servidor, etcétera, etcétera, qué pasaría si no supiéramos hasta dónde tiene cada quien un punto de eficacia, terminaríamos queriendo resolver cosas que saldrían de nuestro control, y terminaríamos haciendo, o terminaría yo haciendo, un desmadre más que solucionar, por supuesto, dentro de la sana autoestima, lo que se me propondría, es tener esos, ese conocimiento, de esas limitantes mías, algo que en algún momento se ha mencionado también en la clínica, es que la parte de la autoestima, una sana autoestima, me ayuda también a asimilar que hay cosas que no puedo hacer, definitivamente no son mi área, y no está mal, porque no estoy obligado a ser perfecto en todo, todo el tiempo, es más, no estoy obligado a ser perfecto y punto, mucho menos estoy obligado a hacerlo bien todo el tiempo, pasa que las personas que manejan un alto nivel de sobreexigencia consigo mismas, tienen a estar constantemente viviendo con tensión, estrés, presión, ansiedad, angustia, incluso hasta desesperación o temores, temores por ejemplo, el qué va a pasar si se dan cuenta de que no sé hacer cierta cosa, o cierta actividad, pudieran quitarme su amor, y podría sonar hasta cierto punto recible, pero los pensamientos catastróficos que algunos me hago responsable, que a veces suelo manejar, me pueden llevar a esta sobreexigencia, partiendo de la base de que lo peor puede pasar si no cumplo con ciertas cosas, reitero lo que mencionaba ya hace un momento, soy bueno en muchas cosas, pero conocerme no apto en muchas otras me da tranquilidad, es como quitarse, no sé si estén de acuerdo, compañeros que nos escuchan, compañeros aquí presentes, es como quitarse una pinche losa, de, ¿cómo decirlo? como de, no sé, me fue el nombre, ¿se entiende con losa? ¿una carga? una carga, y la pregunta interesante es que puso ¿quién? que en este punto, muchas veces, puede o suele haber, figuras significativas, con eventos cumbre, que a su vez generaron, creencias, que pueden rayar, en lo racional, o en lo irracional, por ejemplo, mi padre, esperaba que yo fuese un hombre, algunos nos dijeron frases como, tú eres el hombre de la casa, el conflicto radicó, en la edad que teníamos, en ese tiempo, por ejemplo, si eso se lo dijera, a un joven de 18, para arriba, pues igual, y tiene la capacidad, y herramientas, para poder afrontar, ciertas circunstancias, sin embargo, si esas mismas palabras, se las comento, a quien pudiera tener, cinco años, diez años, pues de repente, esa es la losa, y algunos crecen, con esa referencia, de yo tengo que dar, siempre lo mejor, y la referencia es, no es cierto, quizá, y aquí vienen, ahorita que Alejandro, el maestro Alejandro, está mencionando, los mecanismos de defensa, aquí viene la referencia, cuando una persona, se dice después, del yo debo de dar, siempre lo mejor, es, según quién, o puede serse, la pregunta de según quién, y entonces, hay quien dice, mi papá lo decía así, y hay quien va, un poco más allá, haciendo referencias, hacia la racionalización, por ejemplo, diciendo, mi papá lo decía, por mi bien, y en ese sentido, no se trata, de patear el pesebre, ni de ir en contra, de nuestros formadores, o de nuestros, nuestras figuras totémicas, sino, de confrontarles, y humanizarles, en ese sentido, qué quiero decir, probablemente, en este ejemplo, mi padre, al decirme, que yo era el hombre, de la casa, lo que quería prepararme, y probablemente, esa era su intención, y evidentemente, en ese sentido, en esta línea, la sobreexigencia, lejos de llevarme, un punto de eficacia, me llegó a sentirme, ineficiente, en muchas áreas de mi vida, pasa que si yo me doy cuenta, o si yo trabajo, en darme cuenta, que pese a que lo dijo, como una intención, me hizo sentir, o yo me, yo sentí en ese momento, tristeza, angustia, preocupación, disgusto, ansiedad, etcétera, 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 de entrada, me hago responsable, de lo que emocionalmente, estoy experienciando, para que posteriormente, surja lo que tenga que surgir, que es entonces, cuando surge el proceso racional, es decir, valido lo que emocionalmente, me está estropeando, para concientizar, que lo que mi padre hizo, con todo el amor del mundo, pues no fue lo más adecuado, particularmente, yo veo este proceso, como el romper con esas, como cadenas generacionales, es decir, al yo concientizar, que mi papá, o mi mamá, o mi formador, quien sea, me está queriendo formar, sin embargo, no tiene las herramientas, o no tuvo las herramientas, para darme la formación, que esperaba, de entrada, dejo de criticarlo, paradójicamente, podría parecer, que esto es una crítica del fondo, sin embargo, no estoy juzgando a la persona, estoy hablando, de lo que sus acciones, me generó emocionalmente, hablando, y entonces, es hablar, por ejemplo, de una separación, entre lo que la persona fue, y lo que sus acciones, me hicieron sentir, porque aún la persona, por ejemplo, y es algo que en algún momento, hablamos aquí en la clínica también, con referencia, a la sombra, este arquetipo, del que habla, el doctor, Carl Gustav Jung, cuando menciona, o hace referencia, a que todos tenemos, esta parte, oscura, que por oscura, no significa, que sea mala, por oscura, hace referencia, a lo que está oculto, ante la, digamos, la sociedad, y algo que se hace referencia, es, en esa parte oscura, pues a veces, puede haber cosas buenas, por ejemplo, el amor, la compasión, la amabilidad, la empatía, la sensibilidad, hay quienes dejaron, de mostrarse sensibles, por temor a la crítica, entonces, no es que la sensibilidad, sea mala, es que al mostrar, la sensibilidad, en el entorno, en el que probablemente, se formaron, no fueron bien, como recibidos, por decir, o bien retribuidos, en ese sentido, que referencia va a esto, a mi padre, o a mi madre, o a mi figura, que en algún momento, se convencieron también, de que la forma de educarme, pues bueno, de entrada, fue la referencia, que tuvieron de sus padres, y a lo mejor corregida, pero con todo y corregida, puede no haber sido, la que yo requería, es dejar de castigarme, dejar de castigarlos, lo diría en otras palabras, como dejar de buscar culpables, y empezar a asumir, mis responsabilidades, si bien no tengo, la culpa de la información, como dice Melodiviti, que me provieron, o de la que me fueron, de la que fui provisto, en la infancia, hoy si soy responsable, de lo que hago, con esa información, que me dijeron, que era tonto, ok, era la percepción, que en ese momento tenía, y aquí, ya llevándolo, o pretendiéndolo, llevar un poco más allá, también me puedo hacer, una invitación, a perdonarme, y con esto, y sin pretender, ser confuso, ni mucho menos, puedo preguntarme, y perdonarme, por qué, si yo no hice nada, por haberme creído, esas pendejadas, por haberme creído, todas esas, todas esas palabras, de tú no puedes sentir, tú no puedes amar, tú no puedes, tú no mereces, tú no debes, tú tienes, tú, etcétera, etcétera, en algún momento, me las creí, es como la película, de Will Hunting, o la escena, de Will Hunting, en donde, en el, al que yo diría, que es uno de los puntos, sumamente relevantes, dentro de la película, este, el terapeuta, le dice al paciente, después de mostrarle, su expediente, y decirle, y reflejarle, todo lo, lo violento, que había sido su historia, le dice, pero quiero que sepas, que no fue tu culpa, y él, ya muy intelectualizado, muy como muchos, en algún momento, un servidor decía, sí, ya sé, él le dice, el terapeuta, pero no fue tu culpa, sí, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, y le insiste con él, no fue tu culpa, llega un punto, donde, ya no entrando, a la parte lógica, sino a la parte emocional, le hace saber, desde la cuestión emocional, que no fue su culpa, ¿cuál es la diferencia, de entre, yo lo, yo lo he mencionado, por lo menos últimamente, lo he descrito de esta forma, la comprensión intelectual, y la comprensión emocional, y, o la comprensión racional, pasa que la comprensión racional, sabe cosas, pero la comprensión emocional, siente, o a veces, otras cosas, la idea es, en teoría, es llevarlo a un punto de, como de fusión, que entre lo que pienso, entre lo que sé, y lo que siento que sé, haya una, como, armonía, por decirlo de alguna manera, en un ejemplo es, yo sé que no soy tonto, sin embargo, me siento a veces tonto, por supuesto, y muy como lo mencionaba, el maestro Roberto, en alguna sesión, de análisis transaccional, mucho radica también, en el, cómo me sobre identifiqué, con ciertas etiquetas, y el que yo diga, me siento tonto, no me hace tonto, en este momento, y hablando de una temporalidad, estoy actuando, sintiéndome de esa forma, pero eso no me condiciona, ni mucho menos me determina, para vivir en esa condición, por ende, o en teoría, al yo decir, me siento tonto, pero no casarme, con esa, esa etiqueta, los resultados, se modifican al tiempo, el maestro Roberto, daba una referencia, es como, cuando nos presentamos, como, yo soy alcohólico, a cuando le agregamos, yo soy alcohólico, en recuperación, pudiera parecer, que no hay una gran diferencia, sin embargo, la mente lo registra todo, y cuando el programa, o al programa conocido, yo le añado algo, que me permite, o abre la posibilidad de cambio, la conducta cambia también, según entiendo, por ejemplo, en el modelo de la TREC, que es la terapia racional emotivo-conductual, se habla, por ejemplo, de un razonamiento, en cuestión de que, las conductas, de una persona, están motivadas, por sus creencias, y esas creencias, a su vez, tienen un origen, dentro de las creencias, encontramos, por ejemplo, lo que son creencias racionales, irracionales, ¿qué tiene que ver esto con la autoestima, o con el desarrollo de una sana autoestima? Muchos de esos comportamientos, que hoy tengo yo, están sustentados por creencias, que se formaron en algún punto, en mi historia, si yo identifico esas creencias, si yo identifico esas conductas, perdón, esos acontecimientos, observo la creencia, y la contrasto, la choco con la realidad, al contrastarla, o chocarla con la realidad, me abro la posibilidad, de modificar las conductas, si yo solo me limito, a ver ciertas conductas, sin querer indagar en el génesis, o simplemente resignarme, con frases como, así soy, y que quieres que haga, pues así me voy a quedar, y me voy a la chingada, o sea, no crecería, es muy respetable, como cada quien viva su proceso, y me refiero a que, hay quien dice, yo prefiero no saber, sin tema, es totalmente respetable, hay quien dice, el problema es del otro, sin tema, si el otro se anima a trabajar, a lo mejor el otro, resuelve su conflicto, pero si el problema, no solo estaba en el otro, y yo también contribuía, y yo no veo el mío, pues yo me limito a esa parte, mucho de lo que, en palabras mías, sería, o es, el desarrollo de una sana autoestima, tiene que ver con mucha confrontación, con, no sé si recuerdan, aquí ha habido, quienes dicen, yo no tengo problema de nada, a lo que mi referencia, muchas veces es, está bien, ahora sí que, si no tienes tema, quién soy yo para decir que sí, o a señalarte, o a criticarte, no, simplemente, no lo ves, o no lo quieres ver, se respeta, o incluso, pudiera yo ser el que está en un error, sin embargo, el que estés en una clínica, por ejemplo, algo deja ver, hay quienes dicen, pero yo tuve unos padres, que todo me dieron, o que siempre estuvieron conmigo, o nada me hizo falta, a lo mejor pudiese ser, es un factor, el que te enseñaron a generar, o a recibir, o a merecer, o a lo mejor, en un ejemplo ya más dramatizado, solo obtenía cuando hacía cosas, que ellos aceptaban que hiciera, entonces, era más bien un condicionamiento, a recibe, siempre y cuando hagas lo que yo, lo que yo apruebo, y de esa referencia, pues, como referencia, insisto, hay quienes, no se atreven, por decir de alguna manera, a salir fuera de lo, ¿cómo sería?, como lo reglado, o lo permitido, o lo establecido exactamente, teniendo mucho, mucha represión, en cuestión de proyectos, por ejemplo, un ejemplo vago puede ser, yo siempre quise ser estudiante, de, o ingeniero, o licenciado en tal cosa, pero como mi papá, o mi mamá, o mi formador, me decía, no, tú tienes que trabajar, y te chingas, porque tenemos que comer, bla, bla, y solo aprendí a recibir, basado en lo que otros aprobaban, que hacía, entonces, a la chingada, mi carrera, mi sueño, mi proyecto, y podría decir que he visto, bastantes personas, que dejan sueños precisamente, por lo mismo, por el temor a lo que puedan decir, o a lo que pudieran perder, y en una ocasión, un paciente me decía, un paciente que tenía una, relación, de conflicto con su pareja, o por lo menos en ese momento así era, y si es que yo no la quiero dejar, no la dejes, me decía, pero, si ya no me siento cómodo, ¿cuáles son las opciones? Pues opciones hay varias, pues, hablarlo, negociarlo, discutirlo, ya estoy cansado, pues entonces, también está la opción de dejar la relación, pero no quiero dejar la relación, que entonces, primero, habla de tus miedos, por ejemplo, o sea, qué es lo peor que puede pasar, si deja la relación, que me sienta triste, angustiado, preocupado, solo, bla, 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 y empezar su lista, ¿no? Y según lo que él había dicho, en sesiones anteriores, él ya se sentía así, y fue algo que le reflejaba, es que según tú, lo que me has platicado, tú ya te sientes triste, desolado, vacío, bla, 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 y entonces, esa persona, entraba en cuenta, o se daba cuenta, que lo peor, que ya, que tenía visualizado, ya estaba pasando, podría sonar, no sé, un tanto, complejo, en cierto sentido, pero la cuestión es que, al darse cuenta, que lo peor ya estaba pasando, que ya había pasado, se permitió actuar, sin ese temor, porque lo peor, ya estaba pasando, en alguna, de alguna forma, es lo que yo he entendido, que menciona el maestro Alejandro, cuando dice, píntate el peor de los escenarios, y al pintarte el peor de los escenarios, y darte cuenta, que ya estás ahí, ya nada puede pasar, relativamente, por supuesto, por supuesto, eso es actuar con, con responsabilidad, vamos a leer los comentarios, agradeciéndoles a todos, los que se integraron, a la transmisión, por el tiempo, la compañía, el espacio, y la tolerancia, vamos a darle, el saludo a, José Miguel Flores Ortega, que dice, hola, buenas noches Padrino, saludos a todos, buenas noches Padrino, gracias por el comentario, gracias por estar presente, y esperando sea de, utilidad esto, para el desarrollo personal, Judit Vargas dice, buenas noches Lick Carlos, un gusto coincidir con, todos los presentes, Judit, gracias Judit, también por el comentario, y también por las retros, que haces, en las transmisiones, gracias a todos, por las retros, que suelen hacer también, dice Rachel Flores, buenas noches Lick Carlos, y compañía, gracias por compartir, bendiciones, gracias a ustedes, también por compartir, integrarse, y comentar, un saludo, a toda la familia, con Ainko, a Edgar, Rose Basilio, dice, buenas noches, buenas noches Madrina, compañera y amiga, del grupo Samadhi, al igual que Judit, gracias, y muchas, muchas gracias, hey Ortega, dice, hola, ni la noche Charlie, a todos los presentes, bendecida noche, y gracias por sus temas, por tus temas compartidos, un abrazo de luz para todos, muchísimas gracias, hey, gracias también por el comentario, por compartir, también anda muy, muy movida, con la parte académica, un gusto, esto es de crecimiento, y pues bueno, ojalá nos compartas, tus logros también, Eduarda Hernández, dice, hola, buenas noches, buenas noches, gracias Lick, por compartir sus conocimientos, Dios le bendiga, muchísimas gracias Eduarda, gracias por el comentario, y por la compañía, dice Leticia Riaga, buenas noches, gracias por compartir, interesante tema, bendiciones, gracias, gracias a todos los que se integran a la transmisión, y un saludo a todos en general, vamos a despedirnos, vamos a continuar con otros temas, por supuesto, la invitación, reitero, está para las transmisiones que se hacen los martes, con el maestro Alejandro, 9.40 de la noche, 9.40 de la noche, los miércoles, con un servidor, en punto de las 7, más o menos, y los viernes, con el maestro Roberto, como titular, de las sesiones, de los viernes, 9.40 también, y el grupo Samadhi, que sesiona los días, lunes, miércoles, jueves, a partir de las 8.40, en las instalaciones de la clínica humanista, la experiencia de este mes es este viernes, esperemos nos puedan acompañar, y de cualquier forma, los esperamos en el grupo Samadhi, vámonos, vámonos Lobato, despídete por favor, pues que tengan buena noche, y gracias por la compañía, gracias, adelante Ángel, este, pues nada, gracias Charlie, gracias por la invitación, gracias a todos por su tiempo, que tengan una excelente y bendecida noche, gracias Ángel, gracias Lobato, por su compañía, por su presencia, sobre todo por la amistad, y, pues me despido, mi nombre es Carlos Sánchez, esperamos vernos en las próximas transmisiones, gracias por acompañarnos, y por seguir este proceso, que tengan todos una excelente y bendecida noche, hasta la próxima. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.